Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a preparar una salsita roja que queda deliciosa y espero que a ustedes les guste mucho. Estos son algunos de los ingredientes que voy a estar utilizando. Aquí tengo 10 tomatillos, 15 chilitos de árbol, 3 dientes de ajo que están picados muy chiquitos. También voy a estar utilizando 10 chile guajillo o chile rojo. Y también vamos a usar aceite de su preferencia, este que tengo aquí es de oliva. Lo voy a poner en un sartén a calentar y aquí ya tengo los tomatillos que corté en 4. Y se los vamos a agregar aquí ya con el aceite caliente. Esto los voy a dejar aquí un buen rato hasta que se comiencen a hacer doraditos y que los tomatillos ya estén cocidos. Yo los cubrí, los dejé aproximadamente unos 4 o 5 minutos y así es como van. Como pueden ver ya están ligeramente doraditos de las orillas. Y aquí es cuando le voy a agregar el ajo. Y también aquí junto con el ajo le vamos a agregar el chile de árbol. Lo dejo unos 2 minutitos nada más y enseguida le agrego el chile guajillo. Esto aquí lo voy a cubrir y lo voy a dejar aproximadamente unos 5 minutos. Luego de ese tiempo le vamos a agregar agua porque quiero que ya se cosa todo muy muy bien. Lo había dejado nada más con puro aceite para que se doraran un poquito los chiles. Y ahora sí aquí está ya el agua, le puse 2 tazas de agua. Lo cubrí y lo dejé unos 7 minutitos nada más para que esté bien cocido el chile. Y ahora sí lo vamos a vaciar a la licuadora y lo vamos a licuar perfectamente bien. Vamos a tratar de que se le quiten todos los pellejitos del chile. Y si tu licuadora no muele muy bien pues vamos a pasarlo por el colador. Yo aquí ya le puse un poquito de consomé y un poquito de sal también. Y como la quiero para unos taquitos dorados le voy a poner cebolla y cilantro. Y eso es todo lo que le vamos a poner a esta salsita. Miren aquí están ya mis taquitos listos. Y vean que rica consistencia de esta salsa. Quedó muy muy buena de sabor. De verdad que se las recomiendo muchísimo. Y ojalá que a ustedes también les guste. Y si les gusta ayudenme dándole like, compartiéndola y siguiendo mi página por favor. Muchísimas gracias por todo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!